¡No se goza! ¡Rapiditos de Carlos! ¡Adelante de los días! ¡Que bonitos de Carlos! ¡Siga, siga, 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 siga los santos! ¡Muy bien, señor, señor! ¡Vos se van a dar caballeros! ¡Vos se van a dar gente linda! ¡Viva, eso va! ¡Viva, eso va, eso va! ¡Muy bien, señor, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!